Ya lo sé, no puedo olvidarme de tu cuerpo, ya me ves No puedo despegarme con el intento, ya me ves Ya me ves, mi amor Ya está bien de tanto castigarme el enrique Yo también me sé la norma de este juego Ya está bien, ya sabes que te quiero, te quiero conmigo pa' mí Si me amas, te espero hasta que llegue el día Dejemos la cobardía, dámelo ya Pégate como se pegan dos imanes Si me amas, te espero hasta que llegue el día Recuérdame la sintonía, dámelo ya Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido, sí, sí Sí, sí Sí, sí En tu piel yo puedo ver tu pensamiento, pa' qué esperar Y vamos juntos el momento, ya está bien Que sabes que te quiero, te quiero conmigo pa' mí Si me amas, te espero hasta que llegue el día Dejemos la cobardía, dámelo ya Pégate como se pegan dos imanes Si me amas, te espero hasta que llegue el día Recuérdame la sintonía, dámelo ya Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido por ti No puedo olvidarme de tu cuerpo No puedo despegarme, yo intento Ya me ves, ya me ves, ya me ves, mi amor Ya está bien de tanto castigarme lento Que yo también me sé la norma de este juego Ya está bien, sabes que te quiero, te quiero conmigo pa' mí Si me amas, te espero hasta que llegue el día Dejemos la cobardía, dámelo ya Pégate como se pegan dos imanes Si me amas, te espero hasta que llegue el día Recuérdame la sintonía, dámelo ya Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido Sí, sí Sí, sí Que yo te quiero hasta que llegue el día Si me amas, te espero hasta que llegue el día Dejemos la cobardía, dámelo ya Pégate como se pegan dos imanes Si me amas, te espero hasta que llegue el día Si me amas, te espero hasta que llegue el día Recuérdame la sintonía, dámelo ya Tú tienes el ritmo, yo tengo el sentido Sí, sí Sí, sí Sí, sí Si me amas Si me amas, te espero hasta que llegue el día S routine Deseado S вся Ja Sệt S S S Gracias.